Para niños, para adultos, para adultos mayores, para adolescentes, se puede utilizar con cualquier, este, en cualquier edad. Muy bien, entonces vamos a empezar. Yo les voy a enseñar tres ejercicios ahora. ¿Listo? Tres ejercicios que vamos a hacer ahorita. Si es que alguna vez ustedes ya han realizado ejercicios de gimnasia cerebral, de repente se les va a ser fácil hacer los ejercicios ahora. Si es que nunca lo han hecho, va a dolerles un poco la mano, van a tener la muñeca sobre todo, van a tener ciertas dificultades, pero no es algo que no, que sea imposible, que no es que no lo puedan lograr. Muy bien, entonces empezamos. Miren, el primer ejercicio es este. Van a ocultar el dedo pulgar de la mano izquierda y en la mano derecha van a hacer lo contrario que hace la mano izquierda. Por ejemplo, sacar el pulgar y ocultar los cuatro dedos restantes. Y en la mano izquierda, ocultar el pulgar y sacar los cuatro dedos y levantar, ¿no? Tener erguidos los cuatro dedos, este, posteriores al pulgar. Muy bien, entonces el ejercicio es esto. ¿Ven? ¿Listo? Si es que alguno de ustedes se anima a abrir sus camaritas para observar cómo están haciendo el ejercicio, bienvenidos. Si aún les causa un poco de timidez, no quieren hacerlo, no hay problema, yo les muestro cómo son los ejercicios. La idea es que ustedes también vayan haciéndolos para que puedan ir conectando ambos hemisferios. ¿Listo? Entonces, el primer ejercicio es así. ¿Cómo van a empezar? Si nunca lo han hecho, empiezan a hacer de esta manera. Hacen puño y comienzan a hacer esto. Puño y sacan los deditos. Puño y hacen esto. ¿Ok? O puño así y hacen este movimiento. La idea es que solo lo hagan de un lado para empezar a dar la orden, para acostumbrar a nuestras manos a hacer un movimiento. Luego van a cambiar, ¿listo? Puño y hacen este movimiento. ¿Ven? Una vez que ya han ejercitado puño de un solo lado, haciendo puño y sacando los dedos y ocultando el resto, entonces van a empezar a trabajar el espejo, ¿no? Van a cambiar la posición de acuerdo a lo que le toca a la siguiente mano. ¿Listo? Como espejo. Muy bien. Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio es el que les muestro. Ya, es este ejercicio. Van a utilizar su mano izquierda haciendo un ok. Van a juntar su dedo pulgar, el dedo índice y van a mantener levantados el dedo medio, el dedo anular y el dedo, este, ay, ya me olvidé el nombre de los dedos. ¿Listo? Pulgar, índice, medio, anular y meñique. Entonces van a tener, van a tener levantaditos el dedo medio hasta el meñique y van a hacer un ok con el, con el dedo índice y pulgar. Gracias, Tani, este, perdón, Natán me dijiste, ¿cierto? Perfecto. Felizmente no me olvidé. Y con la otra mano van a hacer esto. Ocultan dedo, dedo medio, dedo anular y dedo pulgar, meñique, lo ocultan y en vez de hacer un ok, hacen como una L, pero invertida. ¿Listo? Entonces, esta es la figura. Y luego cambian. Bien, a ver, alternen. Exacto, muy bien, Natán. Y cambian. ¿Listo? Les va a costar quizás al principio, un ratito nada más. Y luego van a poder hacer la figura. Está bien, muy bien, Rosabel. ¿Listo? Así, para que lo vean. Ok. No te preocupes, Rosabel. Listo. Así, mira, mira, dedo pulgar arriba. Ajá. Y ahora cambiemos. Ok. Bien, mira. Para que empece. Muy bien, Natán. Muy bien. Ya te sale. Para que se nos haga más sencillo, haces esto. Este movimiento. Puño ambos y luego haces este movimiento. ¿Listo? Para acostumbrarte a cuál va a ser la figura, ¿no? Y luego ya haces el cambio. Nuevamente la rotación con lo otro. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y luego empiezas a rotar. ¿Ok? Bien. Así empezamos. ¿Listo? Tercer ejercicio. Bien. El tercer ejercicio es un poquito difícil, pero si practican todos los días lo van a lograr. Se llama escalera de dedos. Bien. El ejercicio es así. Van a juntar dedo pulgar, dedo meñique juntos y los tres dedos del medio quedan arriba. Y en la otra mano van a juntar dedo índice y dedo pulgar. ¿Listo? Como un ok. Y en la otra mano queda de esta manera. Listo. El ejercicio está en que vamos a avanzar. Vamos a avanzar. La posición de los dedos debe quedar contraria a lo que estábamos inicialmente, ¿no? Si empezamos así, tiene que quedarnos de esta forma cuando avancemos. Pero vamos a hacer esto. Van a ir avanzando nuestros deditos de manera simultánea. ¿Listo? Ajá. Bien, Natán. ¿Listo? A mí todavía me cuesta. Tengo que estar bien concentrada para lograrlo. O sea, es como que le doy la orden que tiene que moverse de esta mano de cierta manera y el otro hace lo contrario. ¿Listo? A ver cómo les va. ¿Duelen las muñecas, cierto? Dole un poquito. Ajá. Sí. Así pasa. A veces se juntan los dedos. Se juntan. Se hace el mismo movimiento. La idea está en que hagamos movimientos distintos. ¿Ya? Movimientos distintos. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Entonces, estos ejercicios los vamos a practicar en esta clase y luego la siguiente clase los vamos a volver a practicar. ¿Listo? Tiene que salirnos el de la escalera de dedos, que es el más complicado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si ahora ya están dispuestos, están concentrados, están de repente frustrados, no se preocupen. Es natural que se sientan de esa manera, por lo que no conseguimos las cosas de inmediato, ¿no? Bueno, la clase de hoy que vamos a trabajar son las bases, ¿ok? Son las bases neuropsicológicas de la psicomotricidad. Entonces, vamos a ir viendo cómo es la relación entre la mente y el cuerpo, cómo el desarrollo neurológico también nos permite que nosotros vayamos consiguiendo habilidades, desarrollando habilidades. Sé que no son expertos, pero sí vamos a, el conocer este tema nos va a permitir que nosotros poco a poco vayamos exponiéndonos más a estos términos de repente, a estas partes del cerebro y conociendo cuál es la relación sobre todo, ¿ya? Esta es una parte fundamental para que nosotros luego pasemos a lo que es la evolución psicomotriz. También es fundamental que lo conozcamos para tener en cuenta cuáles pueden ser las dificultades que se pueden presentar durante el desarrollo del infante. ¿Bien? Entonces, empezamos. Muy bien. Como les decía, hoy vamos a trabajar lo que son las bases de la neuropsicológica, de la psicomotricidad. Y vamos a ver una pequeña introducción, chiquita nada más. Vamos a enfocarnos un poquito en cuál es el sistema nervioso y el movimiento, la relación. Vamos a ver también algunos conceptos del sistema nervioso. Vamos a ver unos fundamentos neurocognitivos. Y al final reconocer cuál es el rol que tiene la neuropsicología en el rol del aprendizaje y la cognición. Perdón, la psicomotricidad en el aprendizaje y en la cognición. Muy bien. Los objetivos de esta sesión que esperamos alcanzar es que se comprenda cuál es la relación entre nuestro cuerpo y nuestra mente. También familiarizarnos con las bases neurológicas del movimiento, relacionar algunos conceptos neurológicos con la motricidad. Y al finalizar, aplicar estos conocimientos cuando nosotros hagamos el trabajo, ya sea en casa, ya sea en la escuela. ¿Bien? Ok, entonces, vamos a empezar. Como les ponía aquí, el abordaje de las bases neuropsicológicas nos va a permitir que nosotros vayamos comprendiendo cómo funciona nuestro sistema nervioso. Y sobre todo, cómo es que el sistema nervioso va a influir en la expresión del movimiento, ¿no? Y cómo que estas, de repente, reflejos, estas manifestaciones motoras, ya, van a reflejar también lo que nosotros estamos pensando, procesando, y lo que estamos también sintiendo. Entonces, esto nos va a permitir, el que nosotros conozcamos esto, nos va a permitir de algunas herramientas que nos van a ayudar a tener mayor precisión al desarrollar o al diseñar actividades para poder actuar con los niños, ya sea en el ámbito educativo o reeducativo. Entonces, la psicomotricidad nos va a permitir, como les decía, las bases neuropsicomotrices nos va a ocupar que nosotros vayamos conociendo cuáles son estas funciones, tanto motrices como funciones psicológicas. ¿Bien? Y sobre todo, cómo es que biológicamente se fundamenta la relación entre el movimiento y el cerebro. Entonces, ya habíamos visto en la clase anterior cuál era el concepto de la psicomotricidad, ¿verdad? Y habíamos definido cómo que era la disciplina que se encarga de la interacción entre el movimiento, pero también entre las funciones cognitivas, las funciones afectivas y las interrelacionales, ¿no? Las sociales. Entonces, va a estudiar cómo es que la psicomotricidad estudia cómo el movimiento va a influir en el pensamiento, en las emociones y en las interacciones sociales. Ahora, estas bases neuropsicológicas se van a encontrar en el sistema nervioso. Y este sistema es el que se encarga de controlar, ¿verdad? Y coordinar todas las funciones de nuestro cuerpo, incluyendo el movimiento. Entonces, basándonos en eso, centrándonos en eso, que el movimiento no es solamente que se dé por dar, sino que hay algo que lo opera. Y eso tiene que ver con él, con las bases, ¿no? Con la neuropsicomotricidad. Y esto tiene que ver mucho con el sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, ahorita lo que vamos a ver es qué partes de nuestro cerebro, qué áreas de nuestro cerebro, están involucradas en la motricidad, ¿listo? En la psicomotricidad. Entonces, el cerebro, propiamente, nosotros lo conocemos, ¿no? ¿Verdad? Todo lo que es tu cabeza. Pero dentro de allí hay varias áreas. Por ejemplo, tenemos partes del cerebro, tenemos la corteza cerebral, ¿no? La corteza parietal, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, el cerebelo, ¿verdad? Aparte, para que nosotros podamos ubicarnos mejor, nuestro cerebro, nuestra cabeza está, digamoslo así, que está dividida en lóbulos, ¿verdad? En lóbulos. Voy a abrir los comentarios antes de que me olvide. Entonces, hay cinco lóbulos, perdón, cuatro lóbulos que están en los cuales está dividido nuestro cerebro. ¿Los recuerdan? ¿Los conocen quizás? ¿Cuáles son estos lóbulos a los que me estoy refiriendo? ¿Están allí? ¿Cuáles son los lóbulos? ¿Recuerdan? Hay, Miss, hay cuatro. ¿Ya? ¿Cuáles son? El lóbulo frontal. Lóbulo frontal, temporal, parietal y occipital. Muy bien. ¿Dónde queda el lóbulo frontal? En la frente, adelante, en la frente. Muy bien, frontal. ¿El temporal? Temporal es los costados, a los lados. Los lados, muy bien. ¿Parietal? El lóbulo parietal es la parte de... Arriba de la cabeza. La parte de arriba, la corona por ahí. Y el occipital es la parte de atrás. Acá atrás, cerca de la nube, ¿cierto? Muy bien. Entonces, tenemos cuatro lóbulos. Hay dos hemisferios. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, ¿verdad? Si hacemos un corte así por la mitad, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Pero si lo vemos en lóbulos, hay lóbulo frontal, temporal, parietal y occipital. Muy bien, dentro de esos lóbulos, muy bien, Coralie, dentro de esos lóbulos están estas áreas, ¿ok? Están estas áreas. Entonces, la corteza motora es la que se va a encargar de la planificación y la ejecución del movimiento. Y si nos ubicamos aquí en la imagen, la corteza motora está a lo largo de todo nuestro cerebro. Está desde la frente hasta el occipital. Esto está todo a lo largo. Muy bien, la corteza motora. Le dicen corteza parietal porque justo está en la parte del lóbulo parietal. Y la corteza parietal se va a encargar de procesar la información. Es decir, que dentro de, en esta parte, en esta área de aquí, está la corteza parietal. Y aquí es donde se van a juntar todos los, todas las sensaciones, toda la información sensorial que va recibiendo nuestro cuerpo. Ok, entonces, ¿ustedes sabían que había más de cinco sentidos? ¿Conocen cuáles son esos cinco, más de cinco sentidos? ¿Conocen cuáles son esos cinco, más de cinco sentidos? Ok, ¿cuáles son los sentidos que ustedes reconocen? Ok, tacto, gusto, olfato, vista y... Los cinco sentidos, a ver, ¿cuáles son? El tacto, el gusto, la vista, el olfato y el oído. Bien, cinco sentidos. Y hay un par de sentidos más. ¿Listo? Hay un par de sentidos más. Esos sentidos adicionales es la propriocepción, ¿ya? El proprioceptivo y el vestibular. ¿Listo? Propioceptivo y vestibular. El sentido vestibular es el que nos permite mantenernos en posición vertical. ¿Listo? Y que nosotros podamos estabilizar, por ejemplo, la visión cuando estamos en movimiento o poder coordinar las acciones motoras para poder mantenernos equilibrados. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estamos en una base inestable y nos mantenemos en posición vertical, ¿qué está actuando? Nuestro sentido vestibular. Y el otro sentido, que es la propriocepción, es el sentido que nos permite poder sentir, ¿no? Este, cómo están las partes de nuestro cuerpo, ¿ya? ¿Dónde está la parte de nuestro cuerpo y la fuerza que vamos a ejercer cuando lo movemos? Entonces, estos dos sentidos, el proprioceptivo y el vestibular, ¿ya? Y les pongo vestibular, son los sentidos que son los que más captan información, ¿ya? De hecho, las nuevas investigaciones dicen que son los sentidos que son más importantes. Más que la vista, más que el tacto, más que el olfato, más que el oído, ¿ya? Que el vestibular y el proprioceptivo son más importantes. Esas son las nuevas investigaciones. Pero, en la corteza parietal, se va a recibir la información sensorial, ¿de qué? De la propriocepción, ¿ya? De la propriocepción. Y la estero, estereognosia, dice. Y la estereognosia. ¿Y qué será la estereognosia? ¿Alguna vez ustedes han metido la mano sin ver dónde están metiendo su mano? Y a través del tacto han intentado reconocer qué hay en la cajita. ¿Sí? Supongamos, están buscando un objeto, pero están entretenidos en otro. Meten la mano así y tocan. Y tocan sin mirar. Ok. El que nosotros reconozcamos los objetos a través del tacto, a eso se le llama estereognosia. ¿Listo? Estereognosia. Así. Estereognosia. Estereognosia. Es un término medio difícil de pronunciar, pero ahí está. Entonces, la información que recibe nuestro cerebro va a llegar aquí a la corteza parietal, a través de los sentidos. ¿Listo? La información recibida a través de los sentidos. Y luego, ¿qué hacen con esta información? Aquí se procesa, no, solo se recapta, solo se recibe. Luego, esta información viaja a través de la corteza, viaja hasta el cerebelo. El cerebelo se va a encargar de la coordinación, ya, del equilibrio en movimiento, pero también se va a encargar de integrar la información recibida por los sentidos. ¿Listo? Integra. De hecho, cada lóbulo, cada lóbulo recoge información de los sentidos. El frontal tiene que ver con, este, con el movimiento, ya, con el movimiento básico, las funciones motoras. El parietal tiene que ver con, este, el temporal, por ejemplo, con lo auditivo. El occipital con la visión. El parietal tiene que ver también con la interpretación de los, perdón, con la recaptación nada más de lo, de la información que vamos percibiendo a través de nuestros nervios periféricos. ¿Listo? Por ejemplo, los ganglios basales van a ser los responsables de cómo se inicia el movimiento. Y el sistema límbico es el sistema incluso importantísimo porque él se va a encargar de la motivación y de las emociones. ¿Ok? El sistema límbico es el que va a controlar cómo nosotros respondemos de manera física ante un evento. Recuerden, la emoción es una respuesta física. ¿Listo? Es algo innato. Es una respuesta física a los estímulos externos. Y el sistema límbico se va a encargar de eso, de esas respuestas y también de la motivación. Muy bien. Hasta aquí nos vamos entendiendo. ¿Vamos bien? Sí, no, más o menos. Yo sé que es un tema un poco complicado, pero es importante que nosotros vayamos teniendo nociones generales de esto. ¿Listo? En la imagen ustedes van a ver un poco más gráfico lo que les estaba diciendo. Sí, yo sé, Coralie y Marjorie, que es un poco, es un temita un tanto difícil. Pero es importante que lo vayamos conociendo. Como les decía, a medida que nosotros nos vayamos exponiendo a escuchar estos términos, a leer estos términos, vamos a ir entendiendo poco a poco. ¿Listo? Entonces, como les decía, el área motora se va a encargar del control de los músculos. ¿Ok? El área sensorial va a tener, tiene que ver con todo lo que nosotros, a través de nuestros nervios periféricos, vamos a ir percibiendo. El olor, la temperatura del ambiente, ¿verdad? El dolor, la presión, todo lo que a través de la piel nosotros vamos a poder percibir. El óvulo frontal, miren, el óvulo frontal tiene que ver con el movimiento. También en el óvulo frontal se van a desarrollar o también está encargado de lo que son las funciones ejecutivas. Funciones cognitivas y funciones ejecutivas. Entonces, el óvulo frontal resuelve, tiene la funcionalidad para resolución de problemas. También se van a desarrollar estas funciones que son importantes, ahí voy, no te preocupes, Coralie, en la concentración, en el pensamiento, en el comportamiento, en el humor, en la personalidad. Entonces, yo sé que iban a preguntar eso. ¿Qué pasa con estos niños que tienen algunas alteraciones en el desarrollo o que tienen algunos trastornos, este, trastornos del desarrollo, ¿verdad? Ahora, lo que ocurre es que trastornos neuro, ¿no?, neurológicos. Entonces, el asunto es que dentro del crecimiento los niños van madurando, pero no solo físicamente, también van madurando neurológicamente. Entonces, estas alteraciones o estos trastornos del neurodesarrollo justamente tienen que ver aquí porque hay ciertas dificultades en el desarrollo de estas habilidades o de estas funciones que están relacionadas con alguna parte de nuestro cerebro, ¿ok? Entonces, los niños que tienen, por ejemplo, autismo, ya sabemos que hay bastante base genética que influencia la condición, aún no se sabe dónde inicia, aún no se sabe cuáles son todos los factores que influyen en esta condición, pero sabemos ya que es una condición del neurodesarrollo, es decir, que se presenta durante el crecimiento del infante, ¿ok? Del mismo modo, los trastornos de déficit de atención con hiperactividad se presentan mientras crece el infante. Por eso es que a cortas edades es difícil poder diagnosticarlo y se espera más o menos cuando el niño ingresa a la educación básica regular entre los 6 a los 7 años para poder tener los diagnósticos definitivos o presuntivos. Durante los primeros años nosotros notamos algunos comportamientos o notamos algunos indicadores que nos hacen alertar, pero no podemos definir diagnósticos, al menos desde la parte médica, ¿listo? Al menos desde la parte médica. Hay indicadores, te van dando algunas señales, pero no es definitivo, ¿muy bien? Entonces, con las personas que tienen trastornos del neurodesarrollo justamente, mientras van creciendo, mientras estas funciones se van desarrollando, es ahí las alteraciones. Entonces, los niños, ¿cuál es su dificultad principal? ¿Cuál es la dificultad principal de los niños que tienen autismo? Las interacciones sociales, ¿verdad? Sus dificultades son allí. Más que cognitivas, son dificultades sociales, ¿verdad? Entonces, si las dificultades sociales tienen que ver con el comportamiento, de repente con el humor, con el manejo del reconocimiento de las emociones, con su personalidad, entonces, ¿dónde puede estar la, dónde podemos ubicar la afectación de esta condición? En el óvulo frontal. Lóbulo frontal, ¿sí? A veces es social, muchas veces es social. Lenguaje también tiene que ver. A veces es, este, cognitiva también. Depende del grado y depende también si es que hay alguna comorbilidad, ¿no? Si es que hay otra condición que se asocia al diagnóstico de TTEA. Entonces, lóbulo frontal. Pero miren, también tiene que ver con el área de Wernig. Acá está el área de Wernig, que está en el centro. La comprensión del lenguaje. También hay dificultades. ¿Ok? Entonces, lóbulo temporal. Lenguaje, audición, memoria. Entonces, ¿lo podemos ubicar exactamente en un lóbulo que esté comprometido? ¿Qué es lo que está en el cerebro? 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 Pueden estar varias partes del cerebro comprometidas, ¿verdad? Porque ciertas partes, ciertas áreas, tienen una función específica. Por eso no decimos, TTEA, tiene dificultades en su lóbulo frontal. No, por eso se dice trastornos del neurodesarrollo, porque se pueden presentar. Ahora, recuerden que estas son habilidades, son funciones que se van aprendiendo, que se van desarrollando. Y justamente la psicomotricidad es lo que nos ayuda a que se puedan ir despertando estas habilidades. Chomsky dice que el niño viene con una curiosidad nata. Es decir, nata para aprender lenguaje, nata para aprender movimiento, nata para aprender todo lo que quiere aprender. Por eso es curioso. Y ahí viene la motivación. Montessori también dice lo mismo. Los niños vienen con curiosidad innata. Esa curiosidad innata es la motivación. Entonces, vienen ya. Digámoslo así, que nosotros venimos como que diseñados para aprender. Pero en el transcurso del desarrollo ocurren ciertas alteraciones. Porque las partes de nuestro cerebro, las áreas de nuestro cerebro, no funcionan como deberían funcionar. Esas son las alteraciones del neurodesarrollo. Para explicárselos en sencillo. Por lo tanto, si nosotros ponemos un poco más de esfuerzo, trabajamos más estas áreas en las que hay dificultades, entonces podemos ayudar a que el niño mejore. Las condiciones del neurodesarrollo o los trastornos del neurodesarrollo, primero, no son enfermedades, son condiciones. No es que se va a curar. Hasta ahora no hay información de que se pueda curar. Se puede mejorar, sí. Se puede ayudar a que el niño alcance su máximo potencial, sí. Pero hay limitaciones, ¿no? Hay limitaciones. Ahora, hay muchos casos, muchos, muchos casos de niños que, este, con trabajo, de parte del entorno, de la escuela, de los padres, de las terapias, han logrado tener una vida autónoma dentro de ciertos parámetros, ¿no? Pueden salir a hacer compras, este, pueden hacer un oficio. Entonces, este, pueden hacer actividades adicionales. Tenemos el caso de Temple Game, ¿no? Esta es una doctora, por ejemplo, se encarga de, hay una película de ella todavía, un libro de ella también. Temple Grandi, perdón. Temple Grandi, ¿no? Este, que ella, a pesar de su condición, con la ayuda de todo su entorno, ella estudió en la universidad. Y así como ella, hay muchísimos casos que, con la ayuda especializada, han logrado superar estas condiciones. No dejan de tener la condición, pero logran superar. Las habilidades sociales, ¿se aprenden? Se aprenden. La conexión emocional, ¿se aprende? Se aprende, se debe estimular. Para unos niños es mucho más natural hacerlo y para otros nos cuesta, ¿ok? Nos cuesta. Dentro de todas estas situaciones que son los trastornos del neurodesarrollo, justo hoy hablaba con una mamita que le han dado el diagnóstico de TDAH a su niño. Me decía, pobre mi flaco, ¿qué le pasa con estas cosas? Y le digo, ok, no está del todo malo el diagnóstico, con orientación, con trabajo, hay que modificar muchas cosas. No solamente es tema de condición propia del niño, es también factor ambiental, también es factor de crianza. Entonces, hay que hacer varios cambios para que podamos lograr que esa condición sea una, digamosle así, no sea algo que lo defina. Si no sea algo, no sea una etiqueta, si no sea algo que te diga, ok, ahora entiendo por qué mi niño se comportaba de esta manera, ¿no? Ahora tiene sustento el por qué. No es porque sea malcriado, no es porque sea malo, es porque hay una dificultad neurológica. Y que haciendo tales trabajos va a mejorar, ¿no? Entonces, hay que verlo de esa manera, por eso es importante conocer esta partecita de lo que es las bases neuropsicológicas de estas condiciones, o de sobre todo de la psicomotricidad, porque va a tener relación lo que estamos viviendo con lo que necesitamos trabajar, ¿ok? Si yo sé que mi niño tiene dificultades de lenguaje, no necesariamente que sea TEA, pero tiene dificultades de lenguaje, y a los dos años estaba consiguiendo el lenguaje y de pronto lo perdió, así, 100%, corriendo a evaluación, corriendo al neuropediatra. Porque que vaya logrando desarrollar una habilidad y de la nada la pierda, sí es una alerta, sí, así, una alerta tipo sismo, ¿ok? Sí hay dificultades, ¿listo? Si mi niño va creciendo bien y de pronto lo veo que tiene comportamiento estereotipado, corre de puntillas, pierde el lenguaje, comienza a tener rutinas bien marcadas, cambios de humores marcados, se altera cuando rompemos la rutina, al toque. Si el niño no hace contacto visual, no conecta con las personas, se aísla, ahí viene con los movimientos estereotipados también, al toque. Porque ya son indicadores que te pueden dar alerta. Que yo note estas cositas no significa que ya va a ser. Ya lo vamos a ver en la siguiente clase, que es mejor descartar para saber qué le está ocurriendo y podamos tener información para poder trabajar desde temprana edad. ¿Listo? Permítame un ratito para cerrar y te doy el paso, Rosabel. Entonces, es importante que nosotros vayamos conociendo qué área está comprometida para que vayamos estudiando, investigando y podamos trabajar ejercicios, actividades que estimulen esta función que no es para nada, digamoslo así, natural para el niño tenerla. Y que debemos forzar más, reforzar para que pueda conseguir la función. ¿Listo? Rosabel, levantaste tu manito. Sí, buenos días con todos. Buenas noches con todos, profesora. Una consulta. Eso es lo que puede pasar como déficit, ¿no? Que le falte algo, o sea, un atraso. Pero si pasa lo contrario, por ejemplo, el niño a los cuatro años o llegando a los tres años aprende, por ejemplo, el abecedario o cosas que no se le haya enseñado. Y, por ejemplo, ahorita a los cinco años ya sepa multiplicar sin que nadie le haya enseñado la tabla del siete, del diez, once, del cinco. Sepa leer sin que nadie se le haya puesto a enseñarle bien, bien. También se tiene que llevar a neuropediatra. Sí, a evaluaciones con psicólogo o con neurólogo. Allí ya tiene que ver bastante los extremos de la inteligencia, ¿no? Ahí, dentro de los extremos de la inteligencia nosotros notamos que hay la superdotación, la dotación, el promedio, lo normal, lo bajo a lo, este, que bordea lo normal, pero es bajo. Luego vienen los déficits, ¿no? Entonces, dentro de esta, digámoslo así, dentro del concepto de inteligencia, podemos nosotros notar que a medida que el niño va desarrollando, puede ser que esté en el promedio, o sea, en lo esperado, o esté muy por debajo de lo esperado. Si está muy por debajo de lo esperado, ¿cómo hacemos para que él llegue a lo esperado? A lo promedio, ¿no? A la base. Entonces, con terapia, con trabajo, con intervención, ayudamos a estas áreas que están bajas para llevarlo a lo normal. Si ya está dentro del déficit, hay que trabajar, hay que trabajar actividades que lo ayuden a que él pueda incluso, pueda reconocer o pueda actuar con autonomía, de acuerdo a sus capacidades. ¿Listo? Ahí estamos, en la base. Luego de esta base, está la superdotación, ¿no? Que es un CI mayor al 110, por ejemplo. Entonces, si yo veo que mi niño a los 4 años, por ejemplo, es muy autónomo, independiente, relaciona muy bien con los adultos, comprende rápido, resuelve problemas, aprende a leer. A veces decimos sin enseñarle, pero estamos enseñándole, pero como su capacidad es mucho más rápida, se desarrolla mucho más rápido, ¿no? Entonces, ya por ahí aprendió a leer, hace sumas, resuelve bien. Entonces, yo veo que está por encima de la edad esperada. Yo quiero potenciar eso, lo puedo llevar a evaluaciones para conocer cuál es su nivel y ayudar. Si de verdad no me interesa, lo dejas ahí. Pero lo importante es que si tú ves que ya tiene habilidades que son, que se esperan en cierta edad, pero él tiene menor edad y las tiene desarrolladas, entonces puedo utilizar actividades para ayudarle a potenciar. Ahora, que cuando lo ponemos a estos chicos en la escuela que tienen superdotación o que tienen un coeficiente intelectual mucho más alto que la base, que el promedio, se aburren porque las cosas son muy fáciles para ellos. Se aburren y se desmotivan y en vez de ayudarles a avanzar, ¿qué hacemos? Van bajando y llegan a muy por debajo, o sea, no potenciamos su capacidad. Entonces, depende en realidad de lo que buscan los padres, depende de lo que quieren los padres. Muchas veces cuando notamos que el niño tiene muy buen desarrollo cognitivo, optamos por abordar más, por desarrollar más estos y olvidamos las otras áreas, por ejemplo, lo social, lo emocional, lo físico, ¿no? Entonces, el desarrollo debe ser integral, integral. Si va bien desarrollando cognitivamente, debe ir de la mano con el desarrollo físico, debe ir de la mano con el desarrollo emocional, con el desarrollo social. Entonces, sería bueno, si es que tienes casos así, que recomiendes que se puedan hacer las evaluaciones para que busquemos actividades que potencien esas habilidades cognitivas y que también potencien esas otras habilidades que de repente, por darle prioridad a lo cognitivo, estamos dejando de lado. Bien, Rosabel, gracias por la pregunta. Buen punto, buen dato. Muchas gracias, no. De nada. Espero haberte servido. ¿Levantaron por ahí la manita otra vez? Gracias, Mayra. Buenas noches. Bueno, yo ya había comentado que mi niño está en una escuela de superdotación, ya, y es lo que usted habría hablado, ¿no? Bueno, yo como mi hijo ingresó fue porque vieron que él hacía cosas que no hacía un niño normal a su edad. De ahí les hacen un test, ¿no?, del IQ, ¿no?, para ver el nivel del niño. Pero tengan en cuenta que el IQ varía, no es que siempre va a ser el mismo el IQ del niño. Entonces, de acuerdo a eso, ven las habilidades del niño. Porque el IQ del niño no quiere decir que el niño va a ser inteligente en todas las áreas. Quiere decir que el niño de repente puede destacar solo en música, puede destacar solo en baile, puede destacar solamente en matemática o puede ser que sea un niño a nivel completo. Pero no solamente como usted habló, ¿no? Es ser un, o tener un niño superdotado al cuidado tuyo, no es que, uf, ya te liberas y estás bien y ya, no. Porque estos niños se frustran mucho. Muy aparte de eso, también son bien sensibles, son muy inocentes. Ellos no entienden de bromas. Mi hijo no entiende de bromas, pero si le hacen, si él hace bromas, sí. Entonces, eso también se debe tener cuidado. Pero también hay que tener en cuenta que los Asperger también son niños superdotados. Entonces, ahí, o sea, son diferentes, ¿no? O sea, muy aparte de la inteligencia, porque yo he visto que muchos se dedican a eso, a la inteligencia, más no en las otras. El otro es lo que es este relacionarse en la parte emocional del niño, ¿no? Eso también se tiene que tener en cuenta. Sí, gracias. Gracias por tu experiencia, Mayra. Es cierto. Como les decía, ¿no? A veces cuando vemos que tiene bastantes cualidades, nos enfocamos mucho, cognitivas, o sea, de inteligencia, ¿no? Que las relacionamos con la inteligencia. Entonces, nos enfocamos ahí y olvidamos que el niño vaya aprendiendo, por ejemplo, tolerancia a la frustración, interactuar, a ser empático, a las partes que son habilidades sociales. Cuando les hablo de la psicomotricidad, es un globo, es un todo, es integral. No solo veo esto, no solo veo que pueda caminar, andar, resolver las cosas. O sea, va con esto, va de la mano lo que voy sintiendo, aprendiendo. Pero va de la mano cómo yo me voy relacionando con las otras personas, ¿no? Les decía de este niño que hoy día le han dado el diagnóstico de TDAH. Entonces, al toque le han dicho medicina, ¿no? Y como ha sido mi paciente hace años, su mamá me dice, mira, mi niño le dieron esto, tú me hablaste, que tenía indicadores, ¿por qué no me recomendaste el neurólogo? Dije, ok, nosotros le hemos tenido de manera conductual, de manera que él vaya aprendiendo habilidades sociales, que era lo que le costaba. Ni indicadores no eran tan marcados porque el niño no tiene dificultades atencionales, tiene dificultades en la hiperactividad y en el autocontrol, ¿ok? Y la impulsividad que se ha presentado últimamente, en este último año. Entonces, yo le decía, mira, esto ha ocurrido como, gracias a lo que decía Mayra, ¿no? O sea, esto va cambiando. Así como el IQ cambia, cambia también las habilidades. Porque puede ser que en un momento el niño sea muy habilidoso, conecte con las personas y de pronto se pierde eso. Porque no se estimula, de repente, o porque las papás, por miedo de, ay, no, mi hijito, va y habla con todo el mundo, se lo vayan a robar. No, hijito, no se habla con esto, no se habla, y lo acaparamos, ¿no? Lo encerramos. Entonces, lejos de ayudarle a potenciar eso que es bueno en él y de darle las pautas para que vaya también aprendiendo a protegerse, la autoprotección o la autoconservación, nosotros lo encerramos, ¿no? Entonces, le explicaba a la mamá cómo iba cambiando, le explicaba, mira, tu hijo tiene tal, 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 tal habilidad. Temas conductuales, temas emocionales, es lo que tienes que dedicarte a trabajar. Ellos ya viven en otra ciudad. Me decía, ¿qué hago con la medicación? Depende de ti, libremente de ti. Si quieres intentar un tiempo, averigua bien cuáles son, con tu médico, averigua bien cuáles son los pros y los contras de la medicación, qué tanto tiempo va a estar medicado, cuáles van a ser los efectos secundarios. Porque hay muchos estudios relacionados con niños que en la primera infancia han tenido este diagnóstico, han sido medicados, y luego en la adolescencia retira la medicación y genera problemas de depresión. O sea, hay trastornos asociados a la medicación en el estado de ánimo. Entonces, le explico, averigua, 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 instruyete. Le decía, tú ahora tienes que ser una experta en esa condición. No para que lo justifiques, sino para que sepas qué hacer para ayudarlo, ¿no? Lo mismo pasa cuando tenemos casos de autismo. Lo mismo pasa cuando tenemos casos de superdotación. Tenemos que ser expertas. Estamos como que nosotros hemos aprendido cómo actuar con lo promedio. Y cuando estamos fuera de lo promedio y debajo de lo promedio, el mundo se nos viene abajo. ¿Listo? Porque no sabes qué hacer. Y suele pasar que como el niño lo vemos muy independiente, hace solo sus cosas, nosotros los dejamos y nos enfocamos de repente en el niño que tiene más dificultades. Pero tenemos que fortalecer esas habilidades, darle, potenciarle, darle al niño las herramientas para que pueda ir creciendo. El que ahorita lo tenga, el que sea inteligente ahorita, bien claro, no es que de aquí en adolescente va a ser inteligente. Puede ser muy inteligente, pero de repente aprende o no sabe cómo lidiar con la frustración. O como es muy inteligente, se espera mucho de él y hay mucha presión. ¿Ok? Hay mucha, mucha presión. Y el niño no sabe cómo lidiar con la presión. Guerra, sí, teme el error. Tiene fobia al error. ¿No? Tiene fobia al error. Y por lo tanto, cuando se equivoca, el mundo se le viene abajo. Y ahí está la contención emocional que debe aprender. Entonces, va de la mano. Todo es integral. Todo es integral. ¿Listo? Por ahí leo que dice, que justo estoy llevando terapias de lenguaje, estimulación temprana y psicomotricidad. Muy bien. Mientras ustedes estén más informados, mientras estén más adentrados del tema y entiendan que no es una enfermedad, que no es un estigma, que simplemente nos tocó. ¿Ok? Causas genéticas, causas genéticas. A veces papá y mamá tienen indicadores no marcados, no desarrollados, pero que se encontraron y ahorita tienen un niño así. Las condiciones son así. Nos toca a veces así, nos tocan cosas peores, nos tocan cosas de repente más ligeras de tratar. Lo importante es que lo que tengamos que afrontar, lo afrontemos con mucha inteligencia, con mucha calma, con disposición. Aceptemos. Lo hacemos mal. Ay, no, lo van a etiquetar. Señora, olvídese del resto, olvídese del mundo. Concéntrese en su hijo. Vamos a ver qué necesidades necesita, qué necesidades nosotros tenemos que atender por la condición que tiene su hijo. De allí partimos. El resto va a ir aprendiendo. Felizmente que nos ha tocado una época en que estos casos son más notorios, se diagnostican más. Tenemos más información. Hay más disposición de los padres de aprender y de entender y de apoyar y de trabajar. Hay más preparación con profesionales. Hay más escuelas que se preparan para atender estas situaciones, ¿no? Tienen personal especializado. Hay otras que no dependen mucho de nosotros. Cuáles son las condiciones que tenemos para poder darle mejores oportunidades a nuestros hijos. Y también de poder encontrar disposición de qué profesionales están, tú te sientes contento con ellos, te sientes bien con ellos, tus hijos conectan con ellos. Y qué profesionales te pueden ayudar a que mejore la situación. No cambie, mejore. ¿Listo? Entonces, es importante. Lean, estudien, investiguen, pregúntense, únanse a comunidades, a foros. Es la única forma en la que ustedes van a poder tener respaldo. Si necesitan asistencia psicológica. Porque no es fácil. No es fácil cuidar a un niño autista. No es fácil cuidar a un niño que tiene déficit atencional. No es fácil cuidar a un niño impulsivo. No es fácil cuidar a un niño que tiene trastorno desafiante, oposicionista desafiante. No es fácil. Y tenemos que estar preparados. Y tenemos que estar también sanos mentalmente para poder abordarlo, para poder ayudar. Imagínense una mamá desesperada y se siente culpable porque es así su hijo. Y está inmersa en esa culpa, en ese dolor, en esa auto, este, conmiseración que no se ocupa de lo que es importante o lo que es urgente. No digo que no deben sentir, sino que hay que aceptar y avanzar. Pero nos quedamos con eso de no, no, no. La negación le hacemos un daño al niño. ¿Listo? Si conocen casos de personas de repente que tienen eso, no señalen. Sean bastante, este, asertivos al momento de puntuar alguna conducta, ¿no? Este, no decir, oye, mira, tu niño es rarito, parece esto. Sean, sean atinados con los, con los comentarios. Si conocen de un niño que tiene cierta condición, no estigmaticen. Yo he visto mucho en, en escuela que los papás dicen, no te juntes con ese niñito que es autista. Porque, porque, este, no mide, ¿no? O es chinchoso, dicen, es chinchoso. Y hablando con los papás acerca de la condición, porque tampoco podemos excluirlos, ¿no? Tienen que ser inclusivos. Nos puede tocar a nosotros, les toca a otras personas, así que no estamos libres. Mientras más informados estemos de estos, mejor va a ser la forma en cómo nosotros vamos a responder ante estas situaciones. ¿Listo? Patricia, por ahí abriste tu micro. ¿Quieres comentar algo? Ok. ¿Sí? Bueno, te silencio, Patricia. Voy a ver que se te haya activado. Y, si quieres comentar, levantas tu manito. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, avanzamos. Después de este momento reflexivo, avanzamos que ya nos queda poco tiempo. Entonces, en esta parte, lo que les estaba, lo que les he puesto ya es más que todo las funciones que hace cada parte del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, la corteza cerebral que les decía que está desde el óvulo frontal hasta el occipital, se va a encargar de recibir la información. Es como una, este, digamos que como es como un centro de recepción, ¿no? Acopio, lo que siente, el tacto, la vista, el olfato, el oído, todo. Entonces, supongamos, nos llega un plato o un olor de una comida y tú estás, huele a papitas fritas, huele a pollito a la brasa, huele a cremitas y viene todo, ¿verdad? Y saboreas y recuerdas y escuchas por ahí de repente algo, ok. Eso que tú percibes, esos olores, esos, de repente, visualmente que ves el plato, de repente, esos colores que ves, ¿no? Esos sonidos asociados a, a este, a la comida, los recibe la corteza cerebral y avanzan hasta el cerebro, el cerebelo dice, ok, es pollo a la brasa, con su gaseosita y sus cremitas. ¿Listo? No se ve la información, este, Natán, de repente tienes que regresar a lo primero porque, bueno, yo estoy mostrando, no sé ustedes, me confirman si es que se ve o no la presentación. Yo de aquí normal veo, me avisan si es que no se ve. Ok. Verónica, hay, gracias Patricia por confirmar. Hay, este, niveles, ¿ok? Para que el niño, este, un niño con cierta, cierto informe sea incluido dentro de la EBR, dentro de la básica regular, bajo la, bajo la modalidad de inclusión. Entonces, debe, debe estar de acuerdo a ciertos grados. Entonces, en, por ejemplo, en la escuela básica regular te aceptan niños con, con dificultades motoras, ¿no? Con discapacidad motor, con discapacidad auditiva, discapacidad visual leve, ¿no? Te los aceptan, pero si ya tiene una discapacidad profunda o moderada, entonces, este, o grave, tiene que ir a educación especial, que son los EBE, me parece, ¿no? Escuelas de básicas especiales, entonces, van a estos centros especiales, ¿no? Donde, por ejemplo, problemas auditivos, a una escuela que, que trabaje con sistema, este, con un sistema especializado para que ellos puedan aprender lengua de señas peruana. Si es dificultad visual, todo material braille, ¿verdad? Entonces, depende mucho del grado de la discapacidad que tenga. Ahora, trastornos del neurodesarrollo no se les considera discapacidad, ¿ok? Se considera discapacidad visual, auditiva, este, de aprendizaje, perdón, de, este, déficit de, discapacidad intelectual, ¿no? Que ahora tiene otro nombre, se le, se le conoce con otro, otro nombre, pero se me ha ido. Discapacidad intelectual, este, también que tengan alguna discapacidad motora. Depende del especialista, más que del especialista, depende mucho de los trámites que ustedes hayan hecho entre, ante el CONADIS. Porque el CONADIS les entrega un carnet. De acuerdo a ese carnet es que se les inscribe en las escuelas y ellos tienen que informar en el sistema CIAG cuál es la condición que tiene este, el infante, ¿no? El niño. Y de acuerdo a eso se les incluye en el sistema escolarizado, ya sea en la básica regular o en la EB, Escuela Básica Especial. Entonces, hay que hacer el trámite con CONADIS. Si tienen casos así, tienen que acercarse a las municipalidades porque las municipalidades tienen, este, voy a buscar el dato ahorita. Espérenme, espérenme. Justo lo vi hoy. Tienen, dentro de, dentro de las municipalidades tienen oficinas de estos organismos gubernamentales que te ayudan a hacer la identificación. Y te ayudan, OMAPET se llama, ya me acordé, las OMAPET. Entonces, este, ellos te hacen los documentos, la documentación y te ayudan para que puedas, para que puedas hacer el trámite con CONADIS y ellos puedan emitir estos carnets. ¿Listo? ¿Para qué te sirve el carnet, este, de OMAPET? Para que ellos puedan, por ejemplo, tener accesos, mejores accesos a sistemas, asistencia del Estado, pases libres en vehículos o en transportes preferenciales, ¿verdad? Trámites preferenciales en bancos u oficinas. Entonces, también para ser reconocidos dentro de, con la condición que tienen, poder asistir o pertenecer o estar mapeados para poder recibir asistencia del Estado. Que existe, solo que a veces nosotros, por desconocimiento, ignoramos que existen. Entonces, hay grupos de apoyo, hay programas especializados para trabajar estas situaciones. ¿Listo? Las OMAPET en las municipalidades les van a poder dar orientación para que puedan hacer los trámites con CONADIS. ¿Listo? Muy bien. Entonces, volvemos acá. Les decía de estas partes del cerebro. Entonces, la corteza cerebral recapta la información, la envía al cerebelo y el cerebelo procesa. Y el cerebelo procesa la información de todos los sentidos, cinco más los dos que les he dicho. Ya, el propio septivo y el vestibular. Y hace que el movimiento se sea fluido, ¿no? Que sea coordinado y fluido. Esa es la función del cerebelo. La función del tronco encefálico. Por acá. Voy a irlo subiendo. La función del tronco encefálico dice que se va a encargar de las funciones vitales. El latido, la respiración, el ritmo del sueño. Bueno, ¿reconocen el latido y la respiración? ¿Son algo que ustedes controlan o es involuntario? Llorar. Involuntarios. Llorar es voluntario. No. Es involuntario. El que salgan las lágrimas, involuntario. Ah, ya, sí, sí, sí. Te cae una cosita en el ojo y el todo que sale la lágrima, involuntario. ¿Listo? Entonces, de eso se va a encargar el tronco encefálico. El tronco encefálico va a gestionar o va a controlar las funciones involuntarias. ¿Listo? La sudera, la sudoración, la sed, el latido cardíaco, la respiración, la dilatación o la contracción de la pupila, el acto reflejo. ¿Ok? La médula espinal, sin embargo, se va a encargar de llevar toda la información de los nervios periféricos hasta el cerebro. ¿Listo? El puente, el tronco encefálico es el puente entre el cerebro y la médula espinal. Pero la médula espinal es la que va a comunicar todos los nervios con el cerebro. Por lo tanto, su función es conducir las sensaciones. ¿Ok? Y va a llevar los impulsos también del movimiento. Entonces, hay dos sistemas con el que están, dos sistemas dentro del sistema nervioso. Que es el sistema nervioso central conformado por el cerebro y la médula espinal, que el sistema nervioso periférico. Que son todos los nervios que tenemos desde la puntita del dedo hasta la puntita del dedo del pie. ¿Listo? Todo, todo nuestro cuerpo está con nervios. Y esos nervios se juntan en la médula espinal. ¿Ok? La médula espinal está protegida por la columna. Entonces, toda la información que recapte a través de los sentidos va a ser conducida por los nervios periféricos, llevado por la médula espinal al cerebro. ¿Y a dónde lo manda? A la corteza cerebral. Y después, la corteza cerebral, ¿a dónde lo manda? Al cerebelo. Cerebelo interpreta. Cerebelo ejecuta, hace que el movimiento sea fluido y coordinado. ¿Listo? Y nuevamente envía la información a la médula espinal para que los nervios actúen, para que se muevan. Luego tenemos el hipocampo y el sistema límbico. El hipocampo es este de aquí. El hipocampo se le dice así porque parece un caballito de mar. Entonces, este caballito de mar, este hipocampo, está relacionado o su función principal es el aprendizaje, la memoria. Por lo tanto, cuando ustedes se acuerdan de algo y se aprenden algo, van a acordarse. Se ha almacenado en el hipocampo. Está, no sé, si cortáramos, si hiciéramos una visión así de nuestra cabeza, le quitáramos esta partecita, está así como que abajo, sembrado aquí, en el centro, ¿no? Detrás de la boca, por allí. Ahí está el hipocampo. ¿Listo? Para arriba. Perdón, detrás de los ojos. ¿Ya? Detrás de los ojos. Entonces, el hipocampo se va a encargar de la memoria y el aprendizaje. Y el sistema límbico, ¿se acuerdan? Arriba se los mencioné. ¿Qué controla? La motivación y las emociones. Y las emociones. Entonces, el tálamo y los núcleos grises, el tálamo y el hipotálamo, se van a encargar de controlar los movimientos, ¿no? Y la fuerza, el tono. El tono que tenemos de los músculos. ¿Ok? Y el hipotálamo tiene que ver con el control de la supervivencia. El comer, satisfacción del deseo sexual, la defensa, la temperatura, tiene que ver con eso. ¿Listo? Y luego tenemos, bueno, ya les había dicho de la corteza cerebral, que recibe la información de los cinco sentidos. ¿Listo? Adicional a esto, nosotros también debemos conocer cuáles son los reflejos. Los reflejos van a aparecer a cierta edad en los primeros meses del neonato, en los primeros meses, y van a desaparecer cuando va apareciendo la habilidad. O sea, cuando se va consiguiendo la habilidad. ¿Listo? Estos reflejos son importantes que nosotros entendamos cuál es su función, cuándo aparecen y cuándo desaparecen y cuándo es la ausencia, porque así nos vamos a dar cuenta de que existe algo patológico. No nos va a dar el tiempo para mostrarles ese material, pero es un material que encontré en la web, donde nos va hablando de cuáles son, de acuerdo a, de la primera infancia y el desarrollo de la primera infancia, cuáles son los, cuál es la evolución esperada y cuáles y cómo se presenta de manera patológica. Ya, espérense, yo se los envío al terminar la clase, si me queda tiempito, se los muestro rapidito, y si no, no se preocupen, lo realizamos la siguiente clase, el día viernes, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ir viendo reflejos como el de succión, ¿no? Que el bebé solito le presentas algo cerca a la boca y el bebé succiona, mama, ¿verdad? Este va a desaparecer entre la mitad, 6 meses a los 7 meses. Por ejemplo, la búsqueda y osiqueo es que si yo le toco cerca a la comisura de la boca, el bebé al toque va a empezar a buscar, ¿verdad? Busca, busca. Ok, esa es búsqueda y osiqueo. Y eso se va a terminar o desaparece entre el tercer y el cuarto mes, pero está presente desde que nace el bebé. El reflejo de moro desaparece a los 4 meses. ¿Y cuál es el reflejo del moro? Eso de que el bebé cuando pareciera que se cae, levanta las manos y las piernas, levanta, levanta. Entonces, la reacción dice que es la abducción del tronco y la extensión del codo seguido de la abducción del hombro. Entonces, esto, abducción, meter y levanta. Levanta los brazos, levanta las piernas. La marcha automática. Yo cojo al bebé debajo de las axilas y el bebé mueve los pies como si estuviera caminando. Ese es el reflejo de la marcha automática. Va a desaparecer entre el tercer y el quinto mes. Si desaparece el primer mes o el segundo mes, alerta. Si ya tiene 7 meses y mantiene el reflejo, alerta. ¿Ok? La presión palmar es esto, que cualquier objeto que le pongas en la mano, el bebé lo atrapa. ¿Listo? Presión palmar. Y la presión plantar es, imaginemos que este es el piecito, si yo le pongo el objeto debajo, aquí casi en el arco del pie, el bebé va a cerrar los deditos. ¿Listo? Si yo estimulo el dedo del pie, el pulgar, el bebé separa los deditos. ¿Listo? Separa los deditos. A ese se le llama reflejo de Babinski. Y desaparece entre un año a los dos años, mayormente. Casi va desapareciendo entre los 15 y los 18 meses. ¿Listo? Yo le hago como cosquillitas y el bebé abre los dedos, ¿no? Abre el pulgar. Ese es Babinski. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, me estaba olvidando. El de Galán es que si el bebé está boca abajo y yo le estimulo la parte de la espalda, ¿no? Le estimulo la espalda, el bebé lo que va a hacer es girar la cabeza, levanta un brazo y va a mover la pierna contraria al brazo que ha levantado. En este caso, si levanta su bracito izquierdo, movería, este, perdón, movería la, extiende la pierna derecha y recoge la pierna del mismo lado del brazo que está estimulado, ¿ya? Entonces, gira la cabeza, la cadera hacia un lado. Si yo le estimulo la parte derecha, gira todo hacia la derecha. ¿Listo? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Listo? Este es un recuento. Muy bien. Nos centramos en la evolución psicomotora. Creo que sí les voy a abrir el documento. A ver, veamos. Patologías. Signos de alarma. Muy bien. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Observan? Perfecto. Perfecto. Sí, me dijeron. Muy bien. Los signos de alarma son retrasos, ¿ok? Puede ser también persistencia de patrones que deberían haber desaparecido. Lo que yo les decía, todavía se mantiene el reflejo cuando ya debió haber desaparecido, ¿no? Los reflejos arcaicos. O, por ejemplo, la persistencia de patrones son estos signos que son anómalos. Por ejemplo, movimientos repetitivos, ¿no? Que el niño, por ejemplo, haga así. ¿No? Desde pequeñito. Entonces, movimientos repetitivos, el aleteo también. O de repente caminar en puntillitas. O caminar con los ojitos cerrados, ¿no? Camina, camina, camina con los ojitos cerrados. Movimientos repetitivos. Mayores de 8 meses, alarma. Este, por ejemplo, movimientos oculares anómalos, ¿no? Que el ojo hace como que se mueve así, se mueve para un lado, se mueve rápido. Cuando está hablando, supuestamente te está mirando a los ojos, pero está en este movimiento. Hay movimientos oculares anormal. Signos de alarma. ¿La alarma es de qué? Vamos viendo. En esta presentación que les digo, no es mía. Esta presentación es de una doctora en un congreso de pediatría de una neuróloga. Me gusta mostrárselas y me gusta compartírselas porque está especificadísima. Así como que, ¿cómo será que el niño tenga dificultades en el tono muscular? ¿Cómo será? Ah, ok. Aquí vamos a ir viendo. Por ejemplo, aquí te va mostrando qué es lo normal, qué es lo que se espera. Que el niño tenga buena vigilancia, que reaccione ante estímulos como la luz, como el tacto, como el sonido. El bebé reacciona, ok. Llanto, llanto vigoroso, pero no es que va y nunca para, ¿no? Llanto vigoroso, flexiona las extremidades, las cuatro, los dedos, dice, de las manos activos, en semiflexión. Siempre está así, ¿no? El bebé levanta y cierra un poquito. Rotación cefálica, si les, ¿cómo verifican la rotación cefálica? Le estimulan la espalda y el bebé voltea. Le estimulan de acá y el bebé voltea. Rotación cefálica. Este es lo normal. ¿Listo? ¿Cuál sería lo patológico? Por ejemplo, que el bebé tenga así sus extremidades. ¿Lo ven? ¿Lo observan? No hay control del tono muscular. Miren acá, extremidades y siempre las manos abiertas así, palmar abierta. ¿Listo? Por acá, que no hay respuesta ante estímulos. Bien, no hay respuesta ante estímulos. No hay vigilancia adecuada, ¿no? Este, hay dificultades en la succión y en la deglución. Lo cogemos al bebé boca abajo y se suelta, como si fuera un muñequito de trapo. Hay dificultad en el tono, en el tono muscular. Llanto incontrolado. No se calma, por más que lo paseamos, tratamos de calmarlo, consolarlo, nada. Estos son signos más de alerta, ¿ok? Ahí hay alguna patología que se está desarrollando. Luego, ese es en el primer mes. Luego, de uno a tres meses, lo normal es que el bebé vaya evolucionando de manera normal. Es que el bebé vaya haciendo conexión, este, balbuceo, vaya imitando las reacciones de la persona que lo cuida o que está frente a él. Empieza a tener enderezamiento truncal, como vemos aquí, ¿no? Va subiendo, yergue ya un poquito la cabeza, logra apoyarse en los codos, ¿ok? Reacciona, como les decía, este, reacciona ante, ante, este, el estímulo que tenga, balbucea, balbucea, no imita, balbucea, ¿verdad? Y comienza a, este, a presentar la sonrisa, ¿listo? Entonces, lo normal. ¿Cuál es lo patológico? Nuevamente, inafección, ¿no? No hay respuesta a la sonrisa, no hay seguimiento ocular, hay irritabilidad constante, este, no hay sostén cefálico, ¿verdad? Y allí ya va presentando una dificultad. En el segundo trimestre, ¿no? Lo que se espera es que el niño vaya ya a sosteniéndose. Si bien es cierto, no se sienta solo, porque el sentarse lo consigue a los seis años, a seis meses. Este, pero ya va consiguiendo coger objetos, tomar la mamila solo, ¿no? Coger objetos con ambas manos, va rotándose, va dándose vuelta, ¿listo? Este, entonces vamos viendo que ya localiza, por ejemplo, escucha algo y sigue el sonido. Este, sigue objetos con la vista, ¿ok? Aún si es que el objeto lo pierde de vista, para él desaparece, pero ya va siguiendo los objetos, ¿ok? Empieza a jugar con sus manos, con sus pies, con la ropa, la lleva a la boca, lo normal, ¿listo? Lo patológico, aquí está, hipotonía, hipertonía, en cuello, en tronco, ¿verdad? Ahí, entre los seis meses en adelante, hay reflejos primarios, reflejos arcanos, todavía están, no se puede sentar, ¿verdad? No hay prensión voluntaria, no se orienta ante el sonido. Miren acá, esto, por ejemplo, le pones el dedito y el bebé no presiona. Entonces, ya hay una dificultad, no hace, ¿no? No presiona. Entonces, lo patológico. Ustedes lo van a ir revisando para ir conociendo. Lo primero es qué se espera en esa edad. Y lo segundo es cómo nos damos cuenta de estos signos de la rama. Ahora, ustedes van a decir, este, profesora, licenciada o Jessica, pero de esto se dan cuenta los profesionales de la salud cuando llevamos al niño a los control de niños sanos. Sí, sí, se dan cuenta. Pueden observarlo porque ellos hacen la evaluación, ¿no? Pero también, imagínense que estén en un lugar donde de repente la mamá o la cultura de la zona no tiene la facilidad de poder asistir a estos controles o no hacen el seguimiento. Entonces, ustedes pueden observar y notar estos signos de alerta y decir, ok, aquí hay algo que no está funcionando bien y sugerir a los padres, ¿no? Nunca den un diagnóstico, nunca se atrevan a decir, mira, esto me parece, sino hay estos indicadores o estas situaciones que me hacen alertar, ¿no? Es mejor sugerir una revisión para poder saber si ocurre algo, si ocurre algo o si no ocurre. Simplemente no ocurre, perfecto, si no ocurre. Pero si ocurre algo, estamos a tiempo de poder atenderlo, como les decía, ¿no? Entonces, lo van a ir revisando, se van a ir dando cuenta de cuál es lo patológico, cuál es lo normal. Y a partir de esta edad, del añito, miren acá. Entonces, a partir del añito, ya no solamente se fijan en lo que son los reflejos físicos, en cómo va creciendo físicamente. Ya también vamos notando que ya van observando, por ejemplo, el desarrollo del lenguaje. Van notando las interacciones que tienen en el juego, si comprenden las dinámicas de los juegos. Entonces, ya vamos viendo que también hay un desarrollo cognitivo a partir del primer año que es mucho más rápido, ¿no? Se interesa en juguetes, presta atención, no va a compartir, pero al menos observa, se da cuenta y reproduce lo que observa. Entonces, codifica, habla al menos 10 palabras, logra pronunciar, logra comunicarse a través del movimiento, logra transmitir lo que él desea, entonces vamos viendo que va evolucionando bien. Pero si es torpe, no reconoce, no entiende dinámicas de juego, no hay iniciativa, ya al primer año ya tiene que ir apilando objetos, ¿no? Construyendo torres no hace eso, los destruye, las tira, no entiende la dinámica, tiene una sensación ausente, ¿verdad? Hay poca afectividad, ok, sígnoma de alerta, ok. Algo se está desarrollando, es muy sensible a sonidos, no le gusta cambio de rutinas, es muy sensible no solo a sonido, a olores, a sabores, a ropa, sensaciones. Entonces, ya vamos viendo que van habiendo comportamientos que te van alertando, sígnomas de alerta, ¿ok? Y así lo van a ir revisando, ¿listo? Esto que les mostraba, vamos a ir poniendo acá. Para descargar. No se preocupen, yo se los voy a compartir al terminar la clase por intermedio de nuestra coordinadora en el grupo de WhatsApp, ¿listo? Si no están en el grupo, ¿cómo lo quiero buscar? Busquen el nombre de la doctora, si lo quieren ustedes buscar en internet, yo lo encontré allí, que es desarrollo psicomotor y signos de alarma, ¿no? Pero si están en el grupo, yo se los comparto en un ratito para que puedan ustedes tenerlo y darle una chequeadita, ¿bien? Ok, entonces también vamos viendo lo que es la evolución psicomotora. ¿Mandaron un mensaje o algo? ¿O no? Bueno, por acá está la evolución psicomotora, lo que se espera entre los 2, 3 años, 3, 4 años, 5 años y 5, 6 años, ¿no? Que ya lo les estaba más o menos comentando en la presentación que les hacía de la neuropediatra. Entonces, por ejemplo, los niños a los 2 o 3 años, cuando ya están más o menos entrando a la escuela, ¿qué esperamos? Que empiece a controlar esfínteres, que se cambie, ¿no? Que se vista solo, que si al menos se ponga un short, se ponga una trusa, se ponga zapatos, vayan vistiéndose solo, se desvista solo. ¿Listo? Que vaya dibujando formas simples, que cuente hasta 3 al menos, que su vocabulario ya lleve al menos 30 palabras, que utilice o forme frases de 2 palabras a 3 mucho. Entonces, de 3 a 4 años ya se ve un poco más de autonomía, maneja un vehículo, un scooter, una bicicleta, logra pedalear, lanza una bola, trae artículos de un lugar a otro, reconoce cuál es su nombre, su edad, quizás dirección, este nombre de los padres. Entonces, ya va aprendiendo datos importantes y comienza a expresar sus emociones, ¿no? Usa ya no solo el lenguaje, no usa el comportamiento, perdón, no usa solo la expresión física o el comportamiento, sino que se siente. No quiero, no me gusta, ¿no? No, estoy enojado, estoy triste, ¿no? Va con palabras, va expresando lo que va sintiendo, sus emociones. Entre los 4 y 5 años comienza a comprender conceptos de espacio y tiempo. Por lo tanto, en esta edad es donde nosotros vamos a empezar a reforzar el de hoy, mañana, pasado, ayer. También el de cerca, lejos, ¿no? Hoy día estaba con un niñito y me dice, sube, sube. Él estaba abajo y me decía, sube aquí. Y su mamá y yo automáticamente le decimos, baja. Y él se queda mirando así y no entendía, ¿no? Todavía no entiende, para él solo es un concepto, subir es ir arriba, subir es venir abajo. Entonces, 2 años, pero su hermanito, que ya tiene 4, le dice, baja, 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 Rafaelito, le dice. ¿No? Entonces, baja. Ya van entendiendo, espacio. Recuerdo a dónde está ubicado él. Cerca, lejos, delante, detrás, derecha, izquierda, arriba, bajo, ¿verdad? Sobre. Entonces, van entendiendo estos conceptos de tiempo y espacio. Y entre los 5 y los 6 años, pues, se abrocha zapatos, quizás ya se anuda zapatos, se ata cordones, escribe su nombre, empieza a leer palabras simples, su nombre, mamá, papá, y comienza a resolver problemas sencillos, ¿ok? Antes, antes de esa edad, busca que le, mamá, no está, mamá, no va, mamá. A esa edad, entre los 5 y 6 años, ya empieza a resolver problemas sencillos de su cotidianidad también. ¿Listo? Entonces, vamos viendo que estos datos de la evolución psicomotora tiene que ver bastante con la autonomía, ¿no? Desde que va creciendo se va buscando que el niño vaya volviéndose independiente, autónomo, que haga las cosas por sí solo, ¿verdad? Entonces, vamos buscando eso y que ya vaya utilizando, vaya desarrollando su parte emocional, su parte cognitiva y su parte social también. Entonces, lo vamos a ignorar esto por esta vez. Y esto es la parte de un recordar, ¿no? El cerebelo de que se encontraba, de que se encargaba de la coordinación y el movimiento fluido y la, y el equilibrio y la postura. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos subir una escalera, ¿quién está mandando la orden de poder subir la escalera con un movimiento controlado? El cerebelo. El cerebelo se va a encargar del equilibrio, de cómo se mueve el cuerpo para mantener el equilibrio. Si ustedes se fijan, no es que uno o los niños suban la escalera derechitos, derechitos, ¿no? Acomodan el cuerpo para balancearse. Eso lo hace el cerebelo. Esa es la función que tiene el cerebelo. De coordinar el movimiento, mantener el equilibrio y la postura. Profe, ¿y cuando aprenden a colocarse los zapatos derechos, es decir, el del pie derecho en el derecho y el pie? A veces a los niños les gusta colocarse así los zapatos, pero es común que se equivoquen en esto. Podemos ir orientándolos, ayudándolos, como por ejemplo, colocarles algún distintivo en los zapatos para que se den cuenta. O, este, colocarles, ¿ustedes ven esta pitita? ¿Esta de aquí? Ok, es un trabajo que hemos hecho con un niño para que conozca derecha e izquierda. Él la tiene en la mano derecha, que es su mano dominante. Él la tiene en la derecha, yo la tengo en izquierda. Él tiene una pitita azul, yo tengo una pitita roja. Entonces, para que él se dé cuenta, este, cuando es su derecha, él me mira, ¿no? Me mira y se ubica. Entonces, ah, izquierda, la tuya. Se da cuenta. Entonces, con eso vamos aprendiendo derecha e izquierda. En casa, sus papitos igual, tienen una pitita en izquierda, su hermanito en izquierda, solo él tiene en la derecha. Ya, luego vamos cambiando, a cambiar la pulsera a la derecha y él en la izquierda para que vaya entendiendo lo que es la lateralidad. En el caso de que cuando se equivocan en las sandalias, nosotros decimos, póntelas al revés. Y el niño, ¿al revés? ¿Qué se hizo al revés? Entonces, hay que decir, los zapatos están en forma contraria, los ponemos correctamente, así. No al revés, es ponemos correctamente. Tú tienes los zapatos intercambiados, los ponemos correctamente. ¿Listo? Otro puede ser que les pongamos imágenes que al juntarlas se concrete la imagen, como un rompecabezas. Entonces, si son sandalias, podemos pegarles en las sandalias, si es plantilla, le pueden hacer la plantilla de forma que él la ubique. ¿Listo? Que la ubique. Hay algunos papás que utilizan plantillas de colores rojas y azules, azules y rojas, entonces asocian. Rojo, derecho. Rojo, derecho. Azul, izquierdo. Azul, izquierdo. ¿No? Van asociando. Tienen que ayudarles a asociar el derecho. Pero es muy común que se equivoquen porque recién están aprendiendo el concepto de lateralidad. ¿Ok? Sí, cambia bastante. Pero tú le dices, otra vez te pusiste mal. Y el niño está aprendiendo a ser autónomo y ahora que es autónomo le decimos que está mal y tú haces el trabajo por él. Entonces, reprimes la iniciativa, le dices, tú lo haces mal, yo lo hago bien y deja de hacer las cosas por sí solo. Entonces, siempre hablarle con el EGEN, decirle, es contrario, lo ponemos de manera correcta. No póntelo bien, lo ponemos de manera correcta. ¿Muy bien? Aquí viene lo otro, la corteza motora. ¿De qué se va a encargar la corteza motora? De controlar los músculos voluntarios. Si el llorar, el sudar, el tener sed, el parpadear son involuntarios, ¿cuáles serían los movimientos voluntarios? Correr, caminar, trepar, ¿verdad? Este, agarrar objetos, ¿listo? Entonces, esos serían los movimientos voluntarios, voluntarios. Dormir, entonces, la corteza motora se va a encargar de este tipo de movimientos, los voluntarios. También del movimiento que nosotros utilizamos en la motricidad fina. Los movimientos precisos y finos que necesitamos para el inicio de la escritura. Muy bien, de la escritura. La coordinación, ojo, mano también. Y la médula espinal, transmitir toda la información al cerebro y recibir la información del cerebro a través del órgano efector, dar la indicación para que se ejecuten los movimientos. ¿Listo? Y el tronco encefálico se encarga de los movimientos automáticos, acuérdense. Tronco encefálico que queda aquí en la nuca, antes de la nuca, en una basecita, movimientos autónomos. Corteza motora, movimientos voluntarios, ¿listo? Entonces, eso es lo que hoy hemos trabajado, hemos visto. Aquí les he puesto ejemplos de lo que son movimientos autónomos, ¿ya? Movimientos voluntarios, por ejemplo, saludar a alguien, reírse, ¿no? Apretar un botón, coser, agacharse, saltar, sentarse, caminar, comer, andar en bicicleta, nadar. Movimientos voluntarios que yo quiero hacerlo. Y movimientos involuntarios tienen que ver que, aunque yo no lo quiera, se me sale, ¿no? Me pica la nariz, algo me pasa por aquí, estornudo, involuntario, ¿verdad? Recibo mucha luz, salgo de la oscuridad y hay un golpe de luz, involuntario. ¿Por qué? La pupila se contrae, ¿cierto? Entonces, esos son movimientos involuntarios. Y hasta aquí nos vamos a quedar porque si no nos vamos a tomar más tiempo. La siguiente sesión, revisamos un poquito estas estrategias. Les voy a preparar pequeños videitos para que ustedes vayan viendo y comprendiendo de qué se trata cada estrategia. Muy bien. No nos alcanzó el tiempo. Hemos hablado un poquito más. Hemos hecho algo de sensibilización. Y, pues, ahí se fue un poquito el tiempo. Pero creo que ha sido propicio el hablar de eso. Muy bien. Entonces, nos estamos encontrando el día viernes para nuestra tercera clase. Vamos a trabajar el tema de lo que es la evaluación. Dentro de la evaluación también vamos a ver un poquito acerca de estos videitos que les decía para ir mirando ya, ir relacionando las áreas que debemos trabajar, lo que es ya propiamente la intervención, porque la siguiente semana ya trabajamos netamente intervención en aula, trabajo emocional y lo que es la integración de todo esto que hemos ido aprendiendo para el trabajo dentro del aula. ¿Bien? Entonces, los espero el viernes. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y no se vayan para poder recibir algunos comentarios de nuestra coordinadora.